Hola amigas, el día de hoy les voy a hablar de unos productos que son muy buenos tanto para los pequeños como para uno de grande. Es un producto que nos ayuda a espantar a esos bichitos que son muy latocitos y que la mayoría de nosotros en alguna ocasión los llegamos a tener. ¿No saben de quién se tratan? Pues les voy a contar que es de los piojos. Sí, los piojos, esos bichillos que se alimentan del sangre de tu cabeza y que muy fácilmente los puedes contraer en tu cabello o en tu cuero cabelludo. ¿Sabes por qué? Porque en esta temporada de calor pues como que se da más a que se hagan, se reproduzcan en la cabecita y pues entonces nos puedan contagiar. No es necesario que nosotros con esto nos podemos contagiar porque también esos bichitos llegan a volar en el aire, llegan a volar y se llegan a esparcir en el cabello. Sí, sí, se llegan a esparcir y empiezas a dejarte esos huevecillos que se llaman liendres y de liendres después se convierten a piojos y los piojos son esos animales que te dan mucha colesión, mucha colesión, mucha colesión, mucha colesión. Y que muchas veces parece caspa pero son las liendres que son las hijas de los piojos. De estos dos productos que son de ATM, este es un repelente de piojos que viene en spray porque además nos ayuda a desenredar el cabello de las pequeñas, especialmente de las pequeñas, ¿no? Y también lo puedes utilizar tú que eres adulta para que te puedas poner un poquito y puedas desenredar tu cabello. El aroma te lo preguntarás, ¿huele a dedete? No, no huele a dedete. Su aroma es un aroma dulce, muy dulcecito, huele a caramelo, muy suavecito, es como cremita, ajá, pero viene como en spray. Te deja el cabello súper suavecito, súper desenredado y las niñas ya no lloriquean por los nudos. Ajá, ya no lloriquean por los nudos, a la parte de que nos va a ayudar a prevenir que se contagien de esos bichillos feos llamados los piojos. Y por otro lado viene lo que es este gel, que lo puedes usar en niñas o en niños, que igualmente es repelente de piojos. Es de ATM. Este tiene un aroma a dulcecito como a gelatina de piña, huele demasiado rico, no huelen a ninguna sustancia. Tóxica, como puede ser un DDT, no, 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 huelen muy rico y estos te van a ayudar a que tus pequeños o tú mismo, si ya eres mayor, puedas evitar que te contagies de esos piojos y puedas tener piojos y liendres en tu cabeza. Así que pues bueno, yo te los recomiendo bastante, 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 más vale prevenir que lamentar y tener a tu pequeño o a ti misma llena de piojos y tener esa sensación de comezón. Sí, y yo lo viví cuando era chica, sí, lo recuerdo muy bien. En una ocasión, bueno, yo estaba como mi niña más o menos, me pegué con una compañerita y me agarré de las greñas con ella. El chiste fue que cuando acabó la pelea pues yo estaba toda así, toda despeinada, toda despeinada. Y una compañerita fue y me dijo, ten, te presto mi peine para que te peines y te cepilles, ¿no? Porque pues obviamente al jalarme de los cabellos con la otra compañerita pues quedé todavía de chongada. Y pues sí, me peiné, pero ¿qué creen? Que al otro día empecé a sentir comezón y al otro día también. Y entonces como en mi escuela hacían revisión de cabeza, las maestras me tocó que me revisaran y yo sorpresa, mandaron llamar a mi mamá porque tenía... Piojos. Sí, tenía piojos. Me gané piojos, me gané liendres, me gané una regañada grandísima de mi mamá, jalones, porque era el típico cepillito para quitar los piojos, muy doloroso. Y una santa regañiza. Entonces, ¿por qué pasar por esos momentos incómodos si puedes tener productos que te van a ayudar a que no subran tus pequeños de los piojos? ¿Ok? Y pues bueno, chicas, estos productos los pueden encontrar en... En tiendas como lo es Chedraui, Walmart, Soriana, en dónde los puedes adquirir aquí dentro del DF, no te preocupes, mándame un comentario y yo con mucho gusto te digo en dónde los venden y dónde los puedes encontrar. ¿Ok, chicas? Y pues bueno, por favor, eviten que sus pequeños subran o ustedes mismas de esos animales tan incómodos, feos, molestos con algunos productos. ¿Ok? Y pues bueno, chicas, por mi parte es todo. Espero que les guste esta recomendación y nos vemos pronto. Bye. Bye.